De inicio nosotros queremos dar la cordial bienvenida a quienes nos acompañan Vamos a dar inicio Al concurso departamental de bandas estudiantiles 2019 Con las recomendaciones correspondientes a cada una de las representaciones Daremos la presentación en primer lugar para el jurado calificador De nuestros primeros participantes quienes dan apertura a este concurso La unidad educativa Juan Lechín Oquendo de Totoral, Banda de Música Secundaria La unidad educativa de la ciudad de Música Secundaria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!